pero esto es esto es un reto y bueno a ver si os gusta yo le dije que si alguien tu le esta hablando asi yo no voy y ahora que voy y ahora que voy porque invitas para un sitio yo no voy mi amor pero vamos a pasar práctico y 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